A ver, tu ojo. ¿Quién te lo hizo? ¿Feo feo? ¿Feo? Pégale, pao, pao. Dile, perfea. No, no, no. No, no, no. Dame un beso, dame un beso. ¿Quién era? ¡Está enojada! A ver. ¡Oh, sí, man! A ver, los ojos. A ver, tu ojito. Besita, está enojada. A ver. Fea. Tú le picaste el ojo. ¿Te duele? ¿Cuál? ¿Pero cuál ojo? ¿Este o este o ese? Sí, pues ya sé que es tuyo. Mala. ¿Mala? ¿Mala? Pégale, pao, pao. ¿Qué? ¿Tú?